Bueno, como les digo que si ustedes están siguiendo lo que está pasando con las criptomonedas, especialmente en Twitter, en Twitter aquí hay mucha información de las criptomonedas, de lo que ustedes están siguiendo y les salen también ahí sugestiones de los temas, de toda la noticia que haya en el mundo de las criptomonedas. Ahorita mismo estamos viendo este post de los Blockchain Futures Conference que saben ustedes que ya se aproxima esa conferencia y ellos aquí compartieron de que ellos están listados o mejor dicho que ellos están siendo mencionados en la página oficial de Shiba Inu. Si ustedes ya checaron el nuevo update de SHIB.io, checanla si ya la han visto, deben saber qué les pareció, que en un instante vamos a estar viendo cómo anda el website ahorita, qué es lo que tiene, qué información tiene nueva, cómo se ve ahorita mismo, que realmente se ve bien interesante y está bien diseñado también con más información, mostrándoles las monedas que vienen también más adelante, las próximas monedas que van a estar saliendo también por medio del ecosistema de Shiba Inu. Aquí mismo estamos viendo que looking forward to see you en Toronto, Canadá el próximo mes, así que estamos pendientes para ver qué va a pasar ahí y ya estar pendientes también de lo que va a estar pasando con lo que va a pasar de Shiba Inu. Aquí estamos viendo pues un homepage aquí más o menos de SHIB.io que aquí tiene Toronto, Toronto, we are here, que estamos aquí, aquí estamos viendo todo para que vean todo lo que va a pasar aquí mismo con toda esa conferencia que va a pasar. Así que eso es bien importante para todos ustedes, aquí vamos a ver también cómo anda y cómo se ve ya realmente esta página oficial. Ya viendo ahorita rápidamente el precio de Shiba Inu, pues estamos ahorita con los 5 ceros con 80, o sea estamos con otro número más arriba, pero ahorita en las últimas 24 horas sí ha estado aquí abajo con 2.19%. Su volumen también ha bajado un con 58%, que tiene un volumen más o menos de 109 millones de dólares. Como tú puedes ver aquí las gráficas rápidamente, estamos viendo la gráfica aquí mismo, pues aquí estuvimos más o menos arriba, que llegamos hasta los 83 con un volumen de 223 millones de dólares. Y luego aquí pues otra vez volvió a bajar, que se mantiene todavía aquí en esa posición. Pero no hemos bajado todavía a los 7.9, no hemos bajado de nuevo a los 7.4, 7.2 por aquí, porque sí estuvimos también ahí en esos precios ya hace ya un par de días. Saben ustedes, en los últimos 7 días aquí tuvimos más o menos una de las mínimas que llegamos hasta los 73. 73.91 fue una de las mínimas que tenía un volumen de 69.6 millones de dólares. Y tú aprovechaste hasta incrementar tu posición aquí en este nivel aquí rapidito. Al momento que subió de precio aquí, tuvo también otra máxima aquí mismo, que llegó más o menos a una máxima de 84.35. Tú ya tú estés haciendo un poquito más de lo que tú hayas invertido. Y dependiendo si tu posición o si tu compra fue con bastante, o sea estamos hablando de miles y miles de dólares, aquí mismo, tú hubieses ya hecho muchísimo de ganancia. Y así fue un poquito solamente para incrementar tu posición un poquito más, pues entonces estás viendo un poquito más de valor de lo que tenías antes al momento que tú hayas comprado. Y de eso se trata, se trata de que saquemos ganancias al momento que nosotros invirtamos algo, algo de dinero, algo que queramos también incrementar nuestra posición. Hoy día, si tú quieres incrementar un poquito más tu posición, que ya estamos a otro nivel, 100 dólares te daría la cantidad todavía de 12.4 millones de monedas, que todavía está muy buena para seguir incrementando y holdeando. Mira, si tú esperas hasta que llegue hasta los 3 ceros con 1, 2, por ejemplo, en este bull run que llegue a este precio la moneda, entonces estarías haciendo ya 1,494 dólares con solamente 100 dólares, o si tienes más o menos 12.4 millones de monedas. Pero te imaginas que tú tienes entre los 21, 21 a más o menos 21, vamos a suponer 21 millón de monedas de Shiba Inu, entonces estarías haciendo más o menos al momento que llegue ese precio 3 ceros con 1, más o menos 3 ceros con 1, 2, por ejemplo, estarías haciendo, ¿dónde está? 21 millón de monedas. Vamos a ponerlo por aquí. Serían aquí 2 millones, 21 millón de monedas. Entonces estarías haciendo ya más o menos una cantidad de 2,200, 2,520 dólares, estarías haciendo solamente con Shiba Inu. Estamos hablando solamente con Shiba Inu, pero si las otras monedas que tú tienes ahorita mismo deteniendo también empiezan a subir, entonces estarías haciendo también algo más de ganancias. O sea que todo lo que tú tengas en tu portafolio, si tienes más de una moneda, tienes 2, 3, 4, 5, 6 monedas, o todas las monedas que tengan ahorita mismo estén subiendo también, ese portafolio tuyo se va a llenar bastante con ganancias. Así que solamente hay que estar pendiente para cuando eso pase, y así tú puedas hacer también tus movimientos de vender posiciones en cada una de ellas. O si no necesitas todas esas ganancias todavía, tan siquiera pues saca lo que tú necesites en ese tiempo. Pero es bien importante también sacar ganancias, porque al momento que baje de precio de nuevo, que esté con un precio más bajo de nuevo, entonces como ya tienes ganancias, puedes reinvertir también y así incrementar también esa posición mucho más. O sea que si tienes ahorita 12 millones de dólares, 12 millones de monedas, por ejemplo, y llega a esos precios con 2,500 dólares, por ejemplo, que suba de precio y vuelve a bajar de nuevo ahorita mismo, lo que tú tienes ahorita mismo, tú vuelves a invertir 2,000 dólares, por ejemplo, estarías comprando más o menos una cantidad de 249 millones de monedas. No, si 249 millones de monedas, imagínate, llega de nuevo a este precio y vuelve a bajar de nuevo como a este precio, más o menos un precio más, más bajo entre los 4 ceros con 1, estarías comprando ya más de 100 millones o 200 millones de monedas con solamente esa inversión. Dependiendo, dependiendo si tú estás comprando 2,000 dólares, estarías comprando, sí, esa cantidad que vienen siendo más o menos aquí, son 3, 3, 6, 249 millones ahorita mismo con 2,000 dólares. Entonces, unigar de 21, 21, 21 millón de monedas que hubieses tenido antes cuando empezaste, pero como vendiste a lo alto y esperaste hasta que el precio bajara de nuevo y bajó, entonces volviste a reinvertir, entonces ya tienes esta cantidad y luego esperas de nuevo hasta que vuelva a subir otra vez a ese precio de nuevo, que vuelva a alcanzar ese all time high, entonces estarías haciendo más o menos una cantidad de unos, mira, 29,889 dólares. Vieron que aquí se puso más o menos un veces, vamos a ver cuántas veces más hicieron aquí, hicieron 14.9, 14.9 veces más de lo que ustedes hayan invertido, por segunda vez. Así mucho la gente lo están haciendo, están vendiendo a lo alto y están comprando a lo bajo con la ganancia que uno haya adquirido al momento que adquirieron las monedas. Y eso es bien importante que tomen en cuenta qué es lo que van a hacer con sus movimientos, qué es lo que van a hacer con su inversión. Ustedes son la única persona que van a decidir qué precio van a detener, cuánto tiempo van a estar deteniendo una moneda, cuál va a ser su inversión y qué ganancias tú quieres sacar con una moneda. Tal vez tú quieres sacar 100 mil dólares, por ejemplo, con Shiba Inu, pero tienes poquitas monedas, no tienes más de 50 millones, entonces tienes que esperar un precio más alto para que tú veas esos 100 mil dólares. Pero si eso es lo que tú quieres hacer, entonces tienes que esperar hasta que llegue a ese precio. Muchos de ustedes no quieren esperar esos precios altos para sacar ganancias. ¿Por qué? Porque no quieren esperar muchísimo tiempo, entonces nunca van a ver esas ganancias con las criptomonedas. Solamente las personas que están holdeando a largo plazo van a estar viendo esas ganancias. Yo con las monedas que tengo ahorita mismo, que tengo varias monedas, tengo muchas monedas ahí, la mayoría son meme coins, tengo pues algunas altcoin, pero estoy deteniendo a largo plazo. No solamente con que rompa un 0, 2, 0, no, estoy deteniendo hasta que llegue a esos precios. No importa, si me mantengo con buena salud, con positivismo, me mantengo bien de aquí hasta el 2030 o mucho más, entonces vamos a estar viendo también esas ganancias. Si es posible que podamos ver todo eso antes del 2025, pues también lo aprovechamos. En cualquier momento que veamos ganancias, yo voy a estar aprovechando esas ganancias y retirar un porcentaje. ¿Por qué? Porque al momento que vuelva a bajar de nuevo el mercado, vuelvo a reinvertir y con más, más capital y con más monedas. Mientras más monedas tengan, más va a ser también ese incremento de valor que ustedes van a estar haciendo. ¿Qué les pareció? De todos modos regresamos con más videos. No te vayas porque venimos con mucho, mucho más. Y así está ahorita Shiba Inu y todo lo que pueda pasar también ahí en ese blockchain futurista de la convención que vamos a estar viendo bien pronto. Regresamos bien pronto. ¡Gracias!